Word dispone de una buena cantidad de funcionalidades algo más escondidas que las más habituales y de las que podemos utilizar en cualquier momento. Este es el caso de una útil característica que lleva implementada Word y que nos va a permitir enviar de manera directa e inmediata los documentos con los que estamos trabajando en ese momento en el programa a través del correo electrónico a otros usuarios. Además, antes del mencionado envío de estos ficheros de texto que estamos creando o modificando en el propio programa, podremos convertirlos para que se adecúen a lo que necesitamos dependiendo de a quién se los enviemos. Lo primero que debemos hacer una vez hayamos finalizado y guardado el documento en sí será acceder al menú archivo, luego dirigirnos a la opción compartir. Al lado derecho se despliegan opciones y seleccionamos correo electrónico. Una vez seleccionada esa opción, aparecen las siguientes posibilidades que tenemos a nuestra disposición. La primera, enviar como datos adjunto. Consiste en enviar un correo electrónico con una copia simple del contenido actual del documento. El inconveniente de este sistema es que si el receptor del mensaje no dispone del programa Word, ni de ningún lector de este tipo de archivos, no podrá leerlo. Aunque lo habitual es que todo el mundo disponga de un paquete ofimático capaz de interpretarlo. La siguiente opción es enviar un vínculo. Lo que envía no es una copia, sino un enlace a través del correo electrónico. Sería ideal, por ejemplo, para permitir a un corrector acceder a un documento y modificarlo sin acabar generando varias versiones del mismo. Para poder usar esta opción, debemos guardar previamente el documento en una ubicación compartida, por ejemplo OneDrive. En mi caso, previamente guardé el archivo en mi OneDrive de la USMP. La siguiente opción, enviar como Adobe PDF, nos va a permitir convertir el documento a PDF utilizando el programa del Adobe Acrobat DC y enviarlo como archivo adjunto a un correo electrónico. La siguiente opción, enviar como PDF, es una opción similar a la primera. Se trata de enviar adjunta la información, solo que en este caso utiliza el formato PDF, que es un tipo de formato más común para enviar información que no deseamos que se manipule, como por ejemplo un informe, entre otros. Una ventaja es que el receptor no necesitará tener el Office para poder leer el documento. El lector PDF es gratuito. La siguiente opción, enviar como XPS, tiene las mismas características que el envío de un PDF, pero no es estándar, ya que es un formato propio de Microsoft y las personas que utilicen sistemas operativos que no sean Windows pueden tener más dificultades en leerlo. Es por eso que es recomendable enviarlo siempre como PDF. Y la última opción, enviar como fax de internet, permite en caso de que tengamos contratado un servicio de fax online o dispongamos de un programa emulador de fax, enviar el documento de esta forma. Simplemente deberemos elegir la que más nos convenga y hacer clic sobre su correspondiente botón. Tener en cuenta que lo que hace Word es enviar los documentos, es gestionar el envío ordenando al programa gestor de correo electrónico lo que debe hacer. Es decir, que es necesario tener una cuenta configurada en Microsoft Outlook o cualquier otro gestor para poder utilizar estas opciones de compartir documentos por correo electrónico en Word. En las siguientes lecciones seguiremos viendo más temas.